Proba, proba, proba ¿A qué volumines son correctos? Ya coincidimos también Bueno recibido, yo bajo la lancha, mando la gente a Giovanni La gente de Antártida conectada La gente de Antártida 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 Golomín, Golomín, Giovanni Giovanni, 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 adelante Interrogo, interrogo Que carga está por mandar el helicóptero, cambio Mantén, mantén, adelante Oscar, recibido El personal se encuentra ahí El señalero también, así que adelante nomás La base Giovanni La base Giovanni Es una base científica Que se encuentra ubicada en la caleta Potter En donde se desarrollan Una cantidad muy importante de actividades científicas Acá en la base realizamos actividades de pesca Estamos pescando con tres trasmayos y redes de arrastre Y colectamos las muestras a partir de las cuales vamos a realizar todos nuestros estudios científicos Las tareas específicas que tenemos acá en la estación metrológica De esta base Es elaborar datos meteorológicos en forma trihoraria Las 24 horas del día Y los 365 días del año Vinimos a hacer una serie de trabajos Y entre ellos Nos hicimos cargo de las fundaciones para la nueva antena Se comenzó a bajar la antena Eso va a ser un avance muy importante para nuestra base El proyecto de Antártida Conectada Es un proyecto que va a beneficiar muchísimo en la parte médica Porque el acceso a una antena con banda ancha Facilitaría muchísimo el tema de lo que es la telemedicina Me veo positivo a la instalación de la antena para la atención digital Lo cual también nos va a permitir no solo poder ver la televisión Y mantenernos informados de lo que pasa en el continente Sino que nos va a ampliar el ancho de banda Para poder tener más comunicación con nuestras familias Relacionado al proyecto de Antártida Conectada Había escuchado que iba a llegar la televisión satelital Internet Eso va a sumar mucho a la estadía y al bienestar de la gente Ya que vamos a tener otros medios de comunicación Que es lo que realmente le estaba faltando a la base Y el fútbol Fundamental